¿Qué es la reforma de la reforma? Para mostrar que esto es un engranaje menor, una maquinaria mayor de reformas Es una reforma más, esto de la inclusión social, un conjunto de reformas que merecen ser debidas en cuenta Una de ellas, siendo o intentando ser lo más didáctico, a riesgo de simplificar mucho Pero una de ellas implica justamente el paso de un modelo extractivista a un modelo que es más conocido como el de chamán Como de cuidado del medio ambiente Se ponía muy bien el emasador Martínez Es un primer, digamos, hito fundamental revolucionario Que implicaría un cambio verdaderamente sólido del gobierno Pasar de ese modelo extractivista a un modelo, digamos, cuidadoso, sostenible con el medio ambiente Viendo justamente a lo que se llama, se llama algún autor, ciudadanía ambiental En segundo lugar, uno de los grandes desafíos era lograr además el paso de una economía Digamos más corporativa de grandes transnacionales a una economía de base ancha Donde había mucha gente trabajando de manera sostenible en el propio país Y no solamente reducidos grupos de poder transnacionales O gente ligada a estos grupos, digamos, económicos, sólidos y minoritarios No son grupos, o más bien, no son economías intensivas en generación de empleo Y no solamente intensivas en generación de capital y tecnología No son, fundamentalmente, por su propio antecedente, pendientes a generar enganquías Y no a masificar el empleo Ese era el segundo gran desafío de Don Evo Morales Generar una ciudadanía económica No quiero detener mucho en esto Tercer, una ciudadanía política Más allá de que tengas indígenas o indígenas en el poder Los mecanismos de hacer política han cambiado La idea era transitar de una lógica de rodillas, de imposición, de cootación Prevental, de criminal A una democracia deliberativa De diálogo, de pacto, de acuerdos entre diferentes Y esa parecía ser, al menos filosóficamente, la idea central Podría ser un cambio sustancial En cuarto lugar está precisamente esta ciudadanía social Pasar de un modelo de supuestamente los discursos antisonantes Mucha gente alegada, mucha gente de izquierda Implicaría, que hubieran identificado al comienzo de su exposición La señora Sal Díaz Implicaría que el modelo neoliberal habría empobrecido muchísimo más Habría que pasar de ese modelo empobrecedor Justamente a un nuevo pacto social Esas son las grandes reformas o revoluciones Que deberíamos estar teniendo en el curso Y eso debería transitar el país Hay que mirar entonces ese horizonte de mediano o largo plazo Para entender dónde se ubica esta reflexión Esta reflexión de la inclusión social Es fundamental, pero es una más Un engranaje, digamos, mucho más abarcativo De reformas, revoluciones y de inclusión Dicho eso y situando esto en un marco más integrado Quiero tocar tres puntos Tres puntos que hacen justamente al modelo social A esta creación de una ciudadanía social Y uno es el elemento salarialista Dos es el, digamos, hito asistencialista Y tres es el hito extractivista Quiero nuevamente ser diláctico y tocar estos tres temas Para entender hacia dónde va este modelo social Y si realmente estamos replanteando esta ciudadanía social Al margen de los números que decía el comienzo Al margen de que ya hemos incrementado nuestra clase media De 600 mil personas Era fabuloso ¿Esto sostenible es parte realmente del cambio estructural? Comienzo con lo primero Con lo que llamamos el saragadismo ¿Qué implica esto? Esto proviene de mucho más atrás Proviene de lo que se llama el constitucionalismo social Insertado en la constitución del señor Bush Presidente Bush en el año 38 Que implicaba la necesidad de pasar de un estado muy liberal Con toda la gente desatendida A un estado que tenía una semilla Que tenía una inspiración del señor Bismarck Un señor que une a Alemania, crea a Alemania Y empieza a generar lo que se llaman los derechos sociales Empieza a transferir ciertos recursos a los más pobres Empieza a instaurar lo que se va a llamar el estado benefactor El que vuelve a usted Tener la oportunidad de que todos entonces Tengan mínimamente un derecho de comunicación Tengan pensiones, transferencias fiscales directas para vivienda Tenga mínimamente aguinado Todo este tipo de reformas que hoy nos parecen normales No lo era en algún momento histórico No solamente mundial sino específicamente boliviano Se crea esto, pero se crea de una manera bastante limitada Bastante restringida este constitucionalismo social Que muestra la necesidad de implantar justamente esto Un estado benefactor Suena genial, suena perfecto Por fin podemos pensar en tener cobertura universal para todos los milianos Sin embargo, ¿cuáles son los resultados? Los resultados fueron tremendamente eficientes Llegamos solamente a generar esta ciudadanía social Dar protección social, 12 sueldos, tener un empleo estable Al 8,5% de la población Que eran justamente los sindicatos, digamos, más importantes El sindicato ligado al IFBB Los sindicatos fabriles, los sindicatos bancarios Los generamos, es muy importante mencionarlo Nunca se menciona de esta manera Oligarquías sindicales Por todo lo que se llama la vanguardia minera En el fondo no es una migrarquía privilegiada dentro del gran número de desamparados sociales Eran los privilegiados dentro de los pobres Entonces básicamente este estado salarialista se preocupó justamente de eso De dar cobertura, empleo Y lo que se llama un seguro social Restaurado a finales de los 50 con el código de seguridad social A una minoría poblacional, fundamentalmente urbana Y esto obedece a razones políticas